Vamos a hablar de algo tan tierno, tan lindo, sobre todo de esperanza, que tiene que ver con Luchita. Luchita es una perrita que fue abandonada por su condición, pero una familia de buen corazón le ha dado un hogar, cuida de ella, y queremos mostrarle estas imágenes para que usted se dé cuenta del gran amor que le tiene. Y ahí a lo lejos podemos apreciar una familia diferente. Linda familia al final, pero diferente. Y les voy a contar el por qué. Mira eso, mira todo lo que es esto. Buen día, Walter, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Buen día. Y aquí tenemos a la Lucha. Lucha, se llama. Lucha. Hola, ¿cómo estás, Lucha? Vamos a contar su historia de ella. Es de quien hoy le vamos a hablar. Quiere estar a la par de ellos, ¿no? No hay límites para Lucha. Todo se hace. Acaban de soltar la correa Lucha y miren cómo está ella. Y apareció después la lucha, ¿no? En aquellos conflictos sociales del 2019. Y ella estaba debajo del puente de la UMSA, girando sobre su eje. Ya la habían atropellado minutos antes seguramente. La viste, la vi del auto donde tú estabas. Claro, un momento puse un paréntesis a la labor y no pude con mi corazón que, como verás, está plagado de pelitos, ¿no? Tú la dejabas ahí y ella moría. Yo creo que le repasaban, ¿no? Le volvían a pasar con algún otro auto y ahí acababa su historia. Y el cariño fue creciendo y la fuimos aceptando y conociendo y viendo cómo es la vida con alguien con discapacidades, ¿no? Ven, vamos para allá, mi amor. Vamos a caminar. Este es el momento de desestrés de la lucha. Le encanta caminar con sus rueditas. Y ahora con Lucha, que no tiene la silla de ruedas en este momento, para ver un poquito cómo ella se desenvuelve en la casa. Miren, nada más, ¿qué es eso? Claro, ella no sabe cuándo hace pipí, no sabe nada de eso. Ay, mira, todo se ha aplastado, ¿no? La perrita es feliz, pero ahora mire. Sí, mira. Le han dado otra oportunidad a la perrita, ¿no? Sí, bonito camina. Ellos son los que han traído a la casa y, bueno, ellos me han encaminado a tener yo también el cariño. Ahora no me desprendo de ellos. Si es que Dios los pone en el camino y tiene que ser así, pues sí. A seguir entonces. A seguir así, ¿no? Lucha, ¿te acuerdas cuando nos hemos conocido? Ahí hemos comenzado un romance de verdad eterno y tú me has enseñado lo que es la responsabilidad de ser papá. Muchas veces despertamos juntos, dormimos juntos, lo que es cambiarte pañales es de verdad toda una experiencia que repetiría mil veces. No me arrepiento de haberte encontrado ni de seguir luchando porque vivas feliz. Eres mi vida, ¿sabes? Es una gloria. Lucha prácticamente nos ha enseñado lo que significa tener una segunda oportunidad en la vida. Estaba al borde de la muerte y fue rescatada por esta gran familia que hoy le da amor y cariño. Y así ella nos demuestra también lo que nosotros tenemos que hacer por los perritos callejeros. Darles también una segunda oportunidad. ¡Ay, está bonita la Luchita! ¡Qué ternura realmente! Lo decíamos con mania, ¡qué paciencia! Bueno, porque Luchita tiene cinco hermanitos. Sí, además. Tiene los papás, tiene los abuelitos, tiene una familia que lo quieren, cuando se ponen de acuerdo, se organizan y le dan la oportunidad de vivir. Y hay que felicitar a esta familia por el amor, la empatía y por haberle dado un hogar a Luchita. Y por ayudar a otros animalitos. Así deberíamos ser todos. Hay gente tan buena en este mundo que por eso lo que queríamos resaltar, sobre todas las cosas, se merecen todas las bendiciones del mundo. ¡Qué linda historia! ¡Vamos Luchita! Tan tierna como ella, no hay.